Vaya Rupar Hay el agua gira arriba, donde nace el contrabando El almirante Padilla llegó a Puerto Loco y lo dejó arruinado El almirante Padilla llegó a Puerto Loco y lo dejó arruinado Pobretite, pobre Tite, pobre Tite Socarrán Por pesar está muy triste, lo ha perdido todo Por contrabandear Por pesar está muy triste, lo ha perdido todo Por contrabandear Ahora pa' dónde irá, ahora pa' dónde irá Para ganarse la vida, Tite Socarrán Ahora pa' dónde irá, ahora pa' dónde irá Para ganarse la vida, sin contrabandear Cogió el agua gira arriba, se puso a contrabandear El almirante Padilla llegó a Puerto Loco y el pobre Socarrán El almirante Padilla llegó a Puerto Loco y el pobre Socarrán Barco pirata bandido, que Santo Tomás lo vea Prometo a Puerto Loco y lo dejó arruinado Prometo hacerle una fiesta, cuando un submarino lo vuelte en Corea Prometo hacerle una fiesta, cuando un submarino lo vuelte en Corea Ahora pa' dónde irá, ahora pa' dónde irá Para ganarse la vida, Tite Socarrán Ahora pa' dónde irá, ahora pa' dónde irá Para ganarse la vida, sin contrabandear Jorge Villalba, juguetita y los dos pibos, con mucho afecto ¡Ay! ¡Ay! Enriquito se creía, que con su papá Laureano Que todo lo conseguía, se fue pa' Bogotá, pero todo fue en vano Que todo lo conseguía, se fue pa' Bogotá, pero todo fue en vano Unos lloran porque sufren, otros por contrabandear Pa' que lo sepa Enriquito, yo soy Escalona y no he perdido na' Pa' que lo sepa Enriquito, yo soy Escalona y no he perdido na' Ahora pa' dónde irá, ahora pa' dónde irá Ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá A ganarse la vida, Tite Socarrán Ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá A ganarse la vida, sin contrabandear Para Julio Restrepo y Alfredo Araujo, con cariño A ganar la vida, sin contrabandear A ganar la vida, sin contrabandear A ganar la vida, sin contrabandear Gracias por ver el video.